Lo que tiene que ver con el sector salud, las camas, los ventiladores, los especialistas. Ese plan va muy bien. Y les diría, aunque todavía no estamos en lo que según los especialistas va a ser la etapa difícil, estamos, vamos a decir, con recursos de más. Tenemos más camas, más ventiladores, más especialistas de los que necesitamos hoy, hoy, solo en el sector salud. O sea, no se puede decir que el sector salud, esto es, los institutos nacionales, los hospitales de los estados, los hospitales del Seguro Social, del Issste, estén llenos. No tenemos eso, afortunadamente. O sea, tenemos ahí espacios, capacidad y atención.